En el planeta jóvenes, irrumpe la generación Jet o Net, la nueva generación virtual del todo, la de los digitales natos. Su universo es la web. Los muchachos entre los 13 y los 29 años viven de mensajes de celular y de webcam. Frecuentan asiduamente las communities online, como MySpace y Second Life. Los juegos de rol como Warcraft no se pierden un video en YouTube. Para ellos, Skype no representa problemas. Tienen un blog como diario virtual y emplean curiosos nickname en lugar de su verdadero nombre. Hemos llegado al final del alfabeto. Los sociólogos prefieren identificarlos ahora como generación Y. Se encuentran en una fase de vida rica de incógnitas, incertidumbres y angustias. Pertenecen a esta generación los nacidos entre 1977 y 2000, edad inferior a 30 años. Han frecuentado la universidad máster y escuelas de especialización. Se asoman al mundo del trabajo, pero sin la certeza de que su calificación los llevará a un trabajo digno, al menos como el de sus padres. Desde niños han tenido familiaridad con los videojuegos, han crecido con internet, con las redes sociales de Facebook y MySpace, con el iPod y con el iPhone. Mensajes de celular y correo electrónico. Esos son los canales preferidos para expedir el correo. La televisión naturalmente digital sirve para coger el último programa preferido e insertarlo en un iPod personal, a ver en el teléfono móvil también. Una investigación de Harris Interactive ha manifestado que esta generación, únicamente en Estados Unidos, gasta 172 millones de dólares al año, influenciando también gran parte de las decisiones de adquisición de un público más adulto. Padres a la cabeza, 20%, viajes de aviones, 17%. El 42% de los muchachos interpelados dice que envía de 10 a 19 mensajes por celular al día. El 40% envía de 1 a 9. Siempre conectados. ¿Cuáles son las características de la generación Y nacida en una sociedad globalizada, donde se difuminan cada vez más los límites impuestos por las categorías del tiempo y del espacio? La facilidad de viajar, el dominio de las nuevas tecnologías, una visión positiva respecto al cambio, la capacidad de innovación, el pragmatismo y la ambición. La posibilidad de viajar, la posibilidad de viajar, la posibilidad de viajar, la facilidad de aprendizaje. Pero no se debe pensar en una generación apática o privada de emociones cuanto más bien en jóvenes que se colocan como observadores de los fenómenos sociales a los que se adaptan y adecúan y también la manera en que experimentan sexo y amor, por ejemplo pone de manifiesto una profunda emotividad si bien esta última queda escondida en un universo multimedia es como si uno pudiera vivir sin el otro como en un videojuego donde realidad cotidiana y dimensión virtual se alternan sin solución emotiva, aunque solo aparentemente son los hijos que más que otros han experimentado el fallo de las relaciones familiares con las separaciones y el divorcio de los padres la ausencia del padre y de la madre en casa a causa de trabajos cada vez más lejanos de la familia son encarnecidos consumidores pero al mismo tiempo sensibles a implicarse para la defensa de los derechos humanos y de denunciar la injusticia social una investigación dirigida en 2006 por la iglesia anglicana sobre el sentido de la generación ha interpelado a los jóvenes para intentar entender y para hacer hipótesis de recorridos e itinerarios educativos la relación final revela que los jóvenes son felices con su vida cómoda y ordenada que no sienten la necesidad de tener un horizonte trascendente de entrar en diálogo con otro que sobre todo la iglesia y la política les aburre y es irrelevante en su existencia hay un contraste entre la filosofía de vida de la generación Y una vida generalmente buena y las representaciones del sentido común descrito también por los media como jóvenes en peligro de desorden alimenticio de consumir sustancias estupefacientes de suicidio y de abusos sexuales su gran seguridad reposa en las íntimas relaciones con la familia y los amigos las actividades que mayormente les implican son escuchar música, el trabajo, el estudio buscan un mundo en paz, seguro de aquí, ¿qué implicaciones para el sentido y el significado de nuestra misión educativa entre los jóvenes? ¿Cómo dialogar con esta generación? ¿Cómo ser entre ellos signo y expresión de un amor que previene? ¿Cómo responder a la necesidad de felicidad ampliando sus horizontes y las referencias para ser felices en el tiempo y en la eternidad? ¿Por qué no entrar en sus conexiones, en los sitios de red social, Facebook, MySpace? ¿Por qué no cambiar nosotras? Siendo buenas observadoras y oyentes con el corazón dejando aparte la cabeza por un instante discutiendo con ellos y dejándonos alfabetizar respecto a sus procesos de comunicación saliendo de los esquemas del control y mando para intentar participar abriéndonos al cambio y a la innovación aprendiendo a aprender por la experiencia a trabajar juntos a permanecer en red estrechando relaciones fuertes y auténticas basadas en la reciprocidad del dar y del tener es urgente crear conexiones distintas día tras día es indispensable empezar a trabajar con esta generación Y en búsqueda de respuestas e interrogantes reales y relevantes se necesita ser auténticas con la presencia intercambiar diálogos a partir de temas e intereses significativos e importantes para ellos desalojarles de su apatía para hacer que ellos perciban que son valiosos e importantes porque son portadores de oportunidades de recursos impensados de esperanzas y de amplios horizontes ¿Por qué no surcar sus caminos entre cruzar sus senderos atravesar sus vidas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!